Estos son los estrenos de junio en Mexicanal. Presentaremos el último de los tres debates por la presidencia de México. Será un espacio de propuesta y discusión de los temas más importantes del país. Se avecina un gran estreno. Nos ha salido la carta de Mexicanal. Grandes sortilegios para que sepas cómo te va a ir en el amor, en la fortuna, en el dinero. No te puedes perder consejos para el alma con Adolfo Mora. En la película La Mujer de Oro, Silvia Pinal interpreta a una cajera aparentemente muy inocente que llena de ambición decide robar el banco donde trabaja excavando un túnel. Lo que no se imaginaba es que recuperar el dinero no iba a ser tan fácil. Continúa el recuento de las hazañas mundialistas que cada cuatro años toman lugar en distintas partes del mundo, en la historia de los mundiales. Disfruta de estos estrenos. Yo soy Aline Urza y estás en Mexicanal.